Hola niños de Guatemala, mi nombre es Gustavo Guantazar Pérez, yo soy un estudiante más de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que hoy es un día muy especial que Dios nos ha dado para compartir con todos ustedes estos materiales, que es un proyecto que la Universidad de San Carlos de Guatemala como estudiantes nos ha pedido cómo elaborar con todos los estudiantes. Para empezar, voy a dar a conocer el nombre del proyecto que es Estrategias de Lecto y Escritura para Mejorar la Sabilidad Lingüística de los Niños de Primero y Segundo Grado en Educación Primaria. Como bien sabemos muy bien, el objetivo de este proyecto es llevar la calidad educativa a todos los niños de nuestro querido país, especialmente a los niños de San Juan Piedra Cuesta, que ellos tuvieron la oportunidad de trabajar con estos materiales ante la ejecución del proyecto. Primeramente yo voy a dar a conocer cada uno de los materiales, en primer lugar tenemos aquí lo que son los juegos de dado, en su proceso, en su debido proceso voy a dar a conocer la importancia de este juego y seguidamente tengo como siguiente material que son un juego de lotería, como ustedes se dan cuenta, aquí están las figuras para jugar en clase, seguidamente niños y niñas tenemos también lo que son los juegos, el juego de geoplano, este es un juego de geoplano que fue elaborado directamente en el contexto de los niños y seguidamente tenemos el siguiente material que son paletas de palabras, aquí se van a dar cuenta en el proceso del desarrollo de este proyecto a continuación vamos a empezar a darle a conocer la importancia, el objetivo de cada uno de estos materiales como estrategia de lectoescritura. Bueno, para continuar niños y niñas de todo el país ahora que ustedes me van a ver con este material, este proyecto, estas estrategias que fueron ejecutados en la escuela, la escuela oficial rural mixta del caserío San Juan Pie de la Cuesta el aprendizaje que se logró con este material es lo siguiente, en primer lugar tenemos este dado que es un material muy importante para los niños de primer grado, especialmente para las escuelas multigrados ustedes se van a dar cuenta a través de este video o de esta grabación miren lo que tenemos aquí en la escuela donde fue ejecutado este proyecto es una escuela multigrado, pero a través de estos materiales los niños aprenden fácilmente lo que son las vocales, como ustedes se dan cuenta cada lado de este dado aparece una figura por ejemplo aquí aparece lo que es la figura de una iglesia, seguidamente la figura de una estrella seguidamente aparece la figura de una olla y a continuación aparece lo que son las uvas seguidamente lo que es lo que es un avión ahora en el momento cuando este material se da uso con todos los niños de primer grado en este material los niños aprenden a conocer por primera vez lo que son las vocales en caso de este, si yo, si vamos a jugar con los niños como el buen dicho que dice jugando se aprende más, en este caso yo voy a lanzar el dado los niños me van a mencionar que figura quedó aquí arriba entonces al momento el niño diga el nombre de este material que es la olla entonces ya están mencionando la primera letra que empiece con qué letra empieza el nombre de esta figura y seguidamente tenemos, sigo lanzando el dado el niño lanza el dado en el momento queda lo que es la figura del avión en este momento el niño va conociendo lo que es el primer nombre de esta figura o va diciendo la primera letra de esta figura con qué letra o con qué vocal empiece el nombre de esta figura entonces seguidamente ese es el aprendizaje que se aprende a través de este material seguidamente vamos a dar a conocer este juego ahora sí ya viene, este otro dado ahora sí ya viene directamente la figura con el primer vocal del nombre que le corresponde por ejemplo si lanzo este dado voy jugando con los niños de primero si lanzo el dado queda lo que es la olla ahora pregunto a los niños qué figura quedó ahí ellos me responderán inmediatamente que es la olla con qué vocal empiece el nombre de la olla ellos dirán directamente que empiece con la vocal O este material tiene un objetivo principal en el aprendizaje de los niños y aquí a través de este material, a través de esta estrategia los niños mejoren sus habilidades lingüísticas mejoren la lectura mejoren lo que es la relación entre los niños y niñas este material también fue adaptado en el curso en el área de matemática por ejemplo en la enseñanza de los números este otro dado como ustedes se dan cuenta niños y niñas aquí está el número 1 en este lado aparece el número 2 en este lado aparece el número 3 y en este otro lado aparece el número 4 sucesivamente así aprendemos mejor con mucha facilidad lo que son los números a través del juego del dado por ejemplo si yo voy a lanzar este dado aparece en la parte de arriba lo que es el número 1 entonces sucesivamente cada participante lanza el dado para que aprende a conocer los números desde un principio este material es muy importante para aplicar con los niños de primero segundo grado bueno seguidamente vamos a pasar a conocer este otro material que es un material que fue elaborado directamente para el aprendizaje de los niños de primer grado por ejemplo este material tiene una variedad de uso podemos utilizar en el área de comunicación el lenguaje podemos utilizar en el área de matemática esas dos áreas fundamentales que el niño debe de estar bien fundamentado en su aprendizaje en primer lugar el uso de este material como ustedes se dan cuenta el uso de este material o de esta estrategia de enseñanza de las vocales la enseñanza de las consonantes con niños y niñas es simple fíjese aquí este material está elaborado con madera como ustedes se den cuenta aquí esta madera contiene 100 clavos a cada espacio de cada clavitos perdón o de cada clavo hay un espacio de una pulgada entonces como ustedes se dan cuenta el nombre ya lo mencioné anteriormente el nombre de este material se llama geoplano pero tiene diferentes usos diferentes funciones en la educación de los niños por ejemplo si quiero trazar la letra A mayúscula con los niños de primero como ellos todavía no pueden leer ni escribir pero a través del trazo de cada letra en este material los niños así se van asociándose con las letras van conociendo por ejemplo si quiero trazar la letra A mayúscula solo voy a trazar el hilo de esta forma como se den cuenta es fácil el trazo de la letra A miren como está quedando la letra A mayúscula esta es la letra A como es el seguimiento de la estrategia de los dados esta es la letra A mayúscula como ustedes se den cuenta es un aprendizaje que se debe practicar con los niños de primero porque de esa manera los niños van entendiendo fácilmente si continuamos en el uso de este material podemos trazar la letra C mayúscula ya entrando a conocer las consonantes seguidamente si vamos a darle uso este material en el área de matemática también podemos utilizar en el trazo de los números si queremos utilizar el trazo de los números aquí me da lo que es el número 1 ya tengo el número 1 con este hilo si ustedes se den cuenta seguidamente otro de los usos de este material por ejemplo el trazo de lo que son las figuras geométricas ya pasando lo que es el área de matemática si quiero realizar en el área de matemática un cuadrado digamos un ejemplo claro un cuadrado fíjense se dan cuenta solo vamos a pasar el hilo a 4 clavos a 4 clavos en cada lado ya formamos lo que es el cuadrado lo mismo puede pasar si quiero formar un rectángulo fíjense solo voy a tomar también ya otro clavo más o otra pulgada más para formar lo que es el cuadrado fíjense es muy fácil el aprendizaje de los niños a través de este material si quiero utilizarlo también en la enseñanza de lo que son las unidades decenas centenas este material también nos da el uso bueno aunque aquí no aparece lo que es la unidad decenas centenas pero aquí lo podemos marcar por ejemplo si quiero enseñar las unidades por ejemplo dos unidades solo voy a cubrir voy a enredar el hilo a dos clavos ya tengo dos unidades si voy a enredar el hilo en digamos en seis clavos ya tengo seis unidades entonces sucesivamente estamos en el aprendizaje de lo que es las unidades decenas centenas si pasamos en este lado podemos si voy a tomar diez clavos ya estoy aprendiendo lo que son las decenas este material tiene una función bastante importante en el aprendizaje de los niños y niñas de primero, segundo grado si es posible entonces este material tiene una gran variedad de utilidad podemos utilizar diferentes colores de hilo por ejemplo aquí tenemos el corinto en este otro lado tenemos el blanco tenemos el azul para trazar diferentes figuras diferentes letras seguidamente voy a dar a conocer el otro material que fue elaborado para los niños de primero, segundo grado de la escuela ya mencionado como ustedes se den cuenta en este cartón hay existe una variedad de figuras a qué se refiere este juego a qué se refiere esta estrategia se refiere a un juego de lotería que los niños los niños de primero y segundo grado pueden aprender una variedad de aprendizaje por ejemplo con los niños de primero aunque no pueden leer todavía pero ya conocen los objetos ya conocen las imágenes ya conocen las figuras entonces se puede jugar con los niños para que se relacionen con estas figuras por ejemplo qué aprendizaje logramos a través de este vamos a lograr el uso de los artículos desde ya con los niños de primero por ejemplo en este juego se agrupan los niños en equipo en grupos de dos o grupitos de tres elementos para que los niños se relacionen para que los niños estén así expresándose uno con otro este juego se hace a través de unas cartitas en este juego se nombra a un niño que le vamos a llamar el nombre de moderador que va a sacar las cartitas en esta cajita para que cada participante pueda marcar podemos utilizar tapones o granos de maíz o piedrecitas cualquier objeto del contexto en este caso yo traigo como ejemplo lo que se utilizó allá con los niños donde fue ejecutado este proyecto en este caso tengo estos tapones por ejemplo un ejemplo muy claro si el moderador diga la mesa el niño inmediatamente va a marcar sobre lo que es la mesa como ya conoce la figura entonces ahí el niño ya está aprendiendo el uso de los artículos aunque todavía no puede escribir no puede leer pero en el momento del aula ya lo puede pronunciar bien por ejemplo la mesa si hablamos de otra figura el moderador saca otra figura relacionada de las figuras que existen ahí por ejemplo el gato entonces inmediatamente el niño va colocando sobre la figura del gato uno de estos objetos para que así el niño va aprendiendo va aprendiendo una de las habilidades que es hablar y utilizando lo que es el artículo en el momento del aula esta es la función de este juego que es el juego de la lotería seguidamente tengo aquí aquí en mis manos lo que son las paletas de palabra seguidamente tengo como otra estrategia ya el seguimiento de todo de todas estas estrategias es la enseñanza de las sílabas a través de estas paletas de palabras como ustedes se dan cuenta en esta en estas dos en esta paleta tenemos lo que es la la sílaba lo y en esta otra aparece lo que es la sílaba ro ahora por los dos que que significa que dice que que se entiende por estas dos sílabas ahora dicen los dos lo pero en este momento que se aprende a través de estas dos este paletas de palabras el niño está aprendiendo lo que es las sílabas cuántas sílabas tiene esta palabra en esta palabra hay dos sílabas en la primera sílaba por ejemplo digamos lo con un aplauso lo y la otra sílaba ro con otro aplauso ro entonces el niño en ese momento está aprendiendo las sílabas sucesivamente sacamos otra otras dos paletas de palabras que también da a conocer a los niños los que son las sílabas por ejemplo dice en esta palabra de y en la otra dice do por los dos dice de do estos son los materiales de lecto escritura que fue elaborado para los niños y niñas de la escuela San Juan Pie de la Cuesta y compartirlo con los niños de nuestro querido país Guatemala así que agradezco a a todos los las autoridades educativas especialmente a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala la casa de estudio más grande de nuestro país que es la Universidad de San Carlos de Guatemala a toda la coordinación aquí de la sede de Conitancio especialmente a asesor de este proyecto a me refiero al licenciado Elmer Giovanni Feliciano Cardona el que estuvo desde el momento que empezó el proyecto de mejoramiento educativo en las escuelas donde nosotros como estudiantes hemos ejecutado nuestro proyecto con los niños y niñas y hoy este día lo estamos compartiendo con todos los televidentes con todos los que van a ver este esta programación gracias por el tiempo Gracias por ver el video